Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Saludo acá para la audiencia de GoToWebinar. ¿Quiénes nos están acompañando por GoToWebinar? No he visto a Camilo. Me preocupa no ver a Camilo. Camilo, si estás por ahí. Yui, buenas noches, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vamos? Bienvenido. Y yo acá en Facebook no había empezado a transmitir. David, gracias por venirse por GoToWebinar. Dicen que mejora mucho la calidad, ¿no? Acá con cinco operaciones nos dice Yui. ¿Qué operaciones tienes? Yo tengo dos. A ver si estamos en la misma página o estamos completamente. Desalineados. Dos en azul y tres en rojo. Ah, bueno. Y las azules, ¿cómo van en riesgo-beneficio? Freddy, bienvenido. ¿Cómo estás, mi hermano? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Tenemos una sesión de cómo negociar el marco de 15 minutos. Me habían pedido mucho en honor a mi alumno David Escobar. Cristian, buenas noches. Dollar Jenny y Dollar Cat. Buenas noches para Eric Reinaldo. Bienvenido, bienvenido. Segundito, Arturo. ¿Cómo vas, Facundo? ¿Cómo están? Bien, buenas noches. ¿Cómo ven ese mercado asesino de esta semana? ¿Qué mercado tan asesino, por Dios? Duro, duro, duro. Si esta semana van en positivo, siéntanse muy afortunados porque qué mercado, ¿no? Omar, ¿cómo vas? Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bienvenido. Bien. Mientras va llegando lo mismo, mientras va llegando la mayor cantidad de gente, vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contrato por diferencia. CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Y la información presentada aquí no es una recomendación de inversión, tampoco asesoramiento financiero. Por acá nos dice Facundo que vengo con un honor porque me agarró un coletazo de nivel DICAT. Ay, 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 pero lo cerraste en uno a uno. Pensé que era el único que veía el mercado muy asesino. No, Dennis, la verdad. Terrible. Está duro, fuerte. Esta semana sí ha estado. Es ese mercado que dice, no quiero pagar ni en la alza, no quiero pagar a la baja, no quiero pagarle a nadie. Pero bueno, tampoco uno puede esperar que una positiva, una negativa. Esta semana, Facundo, yo estoy tratando de cerrarlo en break even porque menos mal, Arturo, menos mal yo lo alcancé a cerrar. Después ya como a las 10 y media, 11, tomé la decisión de cerrarlo porque vi que nada que mostraba indicios. Lo cerré en break even, pues en break even negativo dos centavos. Y menos mal, porque esta mañana me habría sacado en stop loss. Estoy largo en canadiense y corto en australiano. Ahora les muestro mis posiciones. Lo bueno que te asesina poco a poco. Sí, está, esta semana está duro. Está, es un mercado complejo. Llamemos que, pues nos, que llamo yo un mercado complejo. Que los patrones no se están respetando. Que ese mercado no respeta sobre compras. Por acá nos dice Brian, full scalping 7%. Muchas felicitaciones, Brian, de verdad. Porque esta semana ha estado complicada, de verdad. Por lo menos para mí ha estado dura. Yo tengo una posición corta en el dólar australiano. Que bueno, afortunadamente ya va a llegar al 1 a 1. Entré en esa cola de techo. La verdad, apenas la vi y dije voy a entrar. Voy a entrar. Ya está demasiado sobre comprado. Demasiado sobre comprado. Ya no más. O sea, ya, por favor. Yo también tengo, estoy largo en dólar canadiense, Facundo. Por acá nos dice Santi que un par interesante australiano yen. Ya lo revisamos. Bueno, australiano va bien. Va llegando al 1 a 1. Y en el canadiense. Bueno, este sí va un poco más lento. También porque le tengo un PIB mucho más amplio. Este es un PIB que le tracé, digamos, como de método de protección. Pero finalmente la posición fuerte está en canadiense y la posición débil está en australiano. Pero bueno, yo sigo esperando el patrón en australiano. Bueno, Camilo, bienvenido. ¿Cómo estás? Y estás en compra en canadiense. Qué bueno tenerte por acá, Camilo. Me estaba preocupando que no había visto tus comentarios. Y dije, ¿será que no le ha llegado el enlace? Trading es igual a gestión y psicología. Así sea entrando a la sala. Bueno, entonces, mis posiciones. Largo en canadiense. Tengo un pronóstico de un 2 a 1. Y corto en australiano. Absolutamente correlacionadas. Claro que sí. Lo bueno es que este ya estaría casi tocando el 1 a 1. Ya pronto me va a permitir. Esperen porque creo que no le tracé esto muy bien. Está un poquito corrido el PIB. Pero bueno, ahí va cayendo bien. Y creo que ya es hora de que caiga. Sí, claro que sí, Santi. Se puede hacer scalping. Buenas noches, Alexander. Buenas noches. ¿Cómo están? El euro ya me sacó varias veces en venta. Ahora entra en compra. Bueno, Cristian. El problema es que ya ahora sí parece que va a caer. Ahora sí. Está en un múltiple de techo. Ha estado agresivo. Ha estado agresivo. Luis también tiene un corto en australiano. Bueno, qué bueno. Vamos por ese corto, Luis. La verdad yo a la que más le apunto es a canadiense. Porque pues es la que más fuerte entré. Es la que más me pagaría. Melissa, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida. Bueno, en la sesión de hoy quiero que toquemos el tema de cómo operar. Entré en el mismo patrón en el canadiense. Aguante, mi maestro. Gracias por tus conocimientos. Qué bueno, Facundo. Vamos, vamos. Que ese canadiense tiene muy buena pinta. Yo escribí un artículo por si lo quieren revisar. Esta semana ha estado. Han fallado mis hipótesis duro. Hay que ser sinceros. Pero ya estas no van a fallar. Ya. O sea, no. Tampoco. Hola, Andrés. Bienvenido. ¿Cómo estás? Andrés, qué corto en euro dólar. Yo creo que ya, pues es que este múltiple techo del euro dólar pareciera que, miren, esta zona de resistencia tan potente. Ya, si no respeta esto, pues ya no respeta nada. Uno, dos, tres. Precisamente quiero que entendamos cómo, por ejemplo, podemos trabajar el euro dólar. Tenemos una múltiple, un múltiple techo, una zona importante de resistencia. Si nosotros nos vamos a una hora, pues no tenemos patrón, pero en 15 minutos puede que se aparezca un patrón. ¿Cuál sería? Yo quiero que en asiática siga cayendo. Tengo un pullback y en ese pullback podríamos buscar este espacio. ¿Listo? Esto sería una excelente negociación para euro dólar. Los que no estén muy acostumbrados a negociar en 15 minutos, les recomiendo mucho, pues, digamos que el tema con 15 minutos es que uno tiene que estar, si opera en europea, pues le toca trasnochar. Entonces, porque 15 minutos es la fluctuación, puede que en cualquier momento uno tenga que pasar una operación, el stop loss a break even, el stop loss a 1 a 1, y la cosa ya cambia. Yo no me puedo acostar a dormir con una operación abierta en 15 minutos, porque una vez me pasó. Entré en franco suizo, me dio 3 a 1 en toda la madrugada, cuando me levanté estaba en stop loss. No pude gerenciar la posición porque estaba dormido. Entonces, nada que hacer. Tengo un corto en euro dólar, George, pues, yo también espero que se vaya y estoy alineado a tu hipótesis. Entonces, ya el mercado, si nos saca esto, es porque ya, mejor dicho, no quiere respetar nada. Pullback en London. Esperemos que así sea, esperemos que en 15 minutos, yo creo que 15 minutos, yo no lo voy a operar porque ya tengo dos operaciones abiertas, pero si no las tuviera, créanme que por debajo de esa zona, un máximo menor en 15 minutos, o una B, sería supremamente interesante. Entonces, quiero que hablemos de ese marco de 15 minutos, quiero que lo entendamos, quiero que le demos un repaso a cómo podemos ejecutar, sobre todo en activos que yo ejecutaría y cómo lo haría. Entonces, euro dólar, ya lo acabamos de ver, yo creo que la libra también está mostrando algo más, bueno. Esta tarde la estaba viendo y en 15 minutos, a ver, en 15 minutos apareció esta belleza de B, listo, acá la podemos ver, una B hermosa, pero pues ya se habría desarrollado, listo, o sea, esto ya estaríamos cortos. La otra opción, pues como ya esto empezó a caer, podría ser esperar entonces ese máximo menor y esperar entonces. Finalmente el espacio de fluidez es vasta, listo. Con esa correlación caerían los índices, así es Edison, en esta correlación deberían retroceder un poco, corregir un poco, porque si el dólar es taxista, los índices deberían entonces tener una correlación bajista. Había un activo, un segundo revisamos, porque había un activo que a mí me interesaba mucho, no me acuerdo si era el DAX, pero claro que digamos que el DAX sigue estando dentro de todo, pues un gap, sigue estando como un poco fuerte. Había, ah, ya me acordé, era el canadiense Y. El canadiense Y tiene una hipótesis y se puede manejar una contra hipótesis. Cuando este tipo de activos hacen esto, por acá nos dice Francisco, las masas están en corto y eso lo saben los grandes iluminantes, así que compren Neurodola. Sebastián, ¿operarías el troceteo del rompimiento de una P o P? Sí, sí, sería interesante. Por ejemplo, miren, en este patrón aquí tenemos una P, una P muy interesante para el canadiense Y. Claro, esta P se ve súper taxista de romper sus máximos, pues esto podría agarrar un impulso muy bullish. Ya está por encima del nivel que tanto esperábamos, que era el 77.030, ¿listo? Lo único que tenemos que esperar es que ya hay una, dos, tres, esta sería la cuarta vela alcista. Quisiera ver al menos una vela negativa, una vela roja, que haga este pullback o este throwback y posteriormente venga a visitar el 78.2.88. ¿Listo? Lo que podemos hacer entonces es, en 15 minutos podríamos manejar una doble hipótesis. La primera sería, si el activo efectivamente va a caer, que rompa el 77.030, nos dé un patrón y por debajo de ese 77.030 vendrían unas ventas increíbles. Entonces, la segunda opción es que siga lateralizando y perdiendo la sobrecompra que tiene en una hora. Cuando la pierda por completo, esta P va a estar completamente lista y podríamos trazarle un Fibonacci a esta P, algo así. Y operaríamos entonces el marco de cuatro horas, el cual pues es un marco que nos alivia mucho el tema de volatilidad. Cuando uno entra en cuatro horas, se alivia mucho la volatilidad del activo. Y entonces probablemente puede que el canadiense Yen sea un activo muy, pero muy interesante para esta semana y si no es para esta semana, sería para la próxima. Pero créanme que va a ser un activo súper interesante. De resto, pues los activos han estado complicados. Así es, Luis. Digamos que no es mi marco favorito, el marco de 15 minutos. Yo creo que mi marco favorito siempre será una hora, pero pues con el tipo de mercado que nos estamos enfrentando, hay que tratar de optimizar. Hay dos opciones. Una, cerrar las operaciones en uno a uno. Pero pues eso, hay que ser un súper mega trader para lograr eso y es que todas las operaciones que uno haga, bueno, la mayoría salgan positivas y muy pocas negativas. En cambio, si yo negocio 15 minutos, ese uno a uno, por el espacio entre el stop loss y el punto de entrada, se puede convertir en un dos a uno y eso ya digamos que da una mejor relación riesgo-beneficio dentro del margen operativo de activos. ¿Listo? En este sentido, pues para esta semana, yo la verdad no veo más que australiano, canadiense y euro. ¿Listo? Entonces, yo les recomiendo que escojan alguno de los tres, busquen un patrón, generalmente a esta hora, son las 7, ya van a ser 7 y 40, estábamos teniendo una sesión volátil en Asia, ya no está ocurriendo, entonces el mercado ha estado en un comportamiento muy extra. Alberto nos dice, más, en una consulta me he dado cuenta que cuando los pares euro, dólar, libra y australiano suben, los pares franco, canadiense, normalmente van a la baja. ¿A qué se deben? Vale, claro que sí, Alberto. Lo que pasa es que, pues precisamente, si el dólar se devalúa, pues euro, libra, australiano y kiwi o el neuzolandés subiría. ¿Listo? ¿Vale? Porque lo que estamos viendo es el activo en el, como nominador. 1.09648, yo esperaría para vender euro dólar, nos dice Álvaro. Pues a mí euro me gusta, me gusta bastante, pero creo que sería un activo sí propio de la negociación en 15 minutos. Este activo yo lo negociaría en 15 minutos. Me parece que sería muy interesante. Ya es que la sobrecompra y la verticalidad, además que miren algo, no solo es la sobrecompra, es que, bien, ayer falló la cola de techo, esta cola de techo nos dejó, afortunadamente yo alcancé a salirme en break-even, pero finalmente habría podido ser un stop loss esa cola de techo, basándonos en esta otra. Pero ya el activo tocó esa resistencia de 1, 2, 3 acercamientos y miren que cada vez que él lo toca, cae fuerte, fuerte, y podríamos esperar que caiga fuerte y que el activo se esté moviendo entonces en esta super banda clara de soporte y resistencia. ¿Listo? Estoy viendo una venta en franco después de un pullback, ya lo revisamos, Omar. Un segundito, porque si estos activos van a caer, pues el franco debería subir, aunque por ahí vi que el franco estaba súper débil, súper, súper débil. Pues hay un movimiento extendido en velas. A mí no me gusta operar movimientos extendidos en velas. Ahora, también tengan en cuenta lo siguiente, puede que en una hora se vea muy bajista, pero miren esto, en diario pasa algo similar al canadiense. Soporte, soporte, soporte. Soporte y soporte. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 zonas donde el precio ha rebotado. Lo que yo consideraría es que hay que esperar. Ahora miren que cada vez que esto rompía, hacía ruptura fallida. O sea que es un fuerte soporte. Por supuesto que si me dice, ya te lo paso, ¿vale? Dame un segundito. Aprovecho y te los paso a todos también por acá. ¿Cómo es que se hace? Yo soy todavía cavernícolar. A ver, a ver, a ver. No, no es acá, perdón. A ver, a ver, por acá está. A los participantes. Siempre se me pierde ese enlace y es súper fácil de sacar, que es lo peor. Bueno, ahora lo busco, ¿listo? Porque siempre se me tiende a perder. Y se los dejo en los comentarios, ¿listo? O bueno, si quieren denme un segundito, así que cerré la aplicación donde tenía el enlace. Ahora, antes de finalizar, se los dejo en los comentarios, ¿listo? Ya lo busco bien. O si no, cuando se acabe el video en el diferido, se los dejo igual en los comentarios. Recuerden que la calidad por GoToWebinar, pues mejora bastante. Y desde la próxima semana, pues también estaré compartiendo la cámara ya directamente desde GoToWebinar, ¿listo? Para todos aquellos que me quieran seguir por GoToWebinar, los invito a que se registren y podamos tener entonces. Igual los voy a seguir dando por Facebook, pero pues, bueno, les agradecería también si se conectan a GoToWebinar. Entonces, el tema con Franco es esto. Que hay un movimiento extendido en velas y hay un posible rebote. No significa que en ese rebote uno venga a comprar, porque bueno, la caída fue súper fuerte. Y pues tendríamos que esperar un patrón y no sé qué tan probable sea encontrar ese patrón en este momento. Está complicado. Está complicado el Franco. Revisamos un poco los metales. A ver qué tenemos en metales. Yo creo que en el oro, la hipótesis, la única forma de uno poder venir a vender oro en este momento es que rompa esa línea de tendencia, esa superverticalidad y haga un patrón por debajo de la misma. Si hace un patrón por debajo de esa ruptura, sería un contratendencia muy agresivo, gerenciando stop loss, mejor dicho, de una manera muy, pero muy intuitiva, pero podría funcionar. ¿Listo? Entonces estemos pendientes por qué podría ser. Yo creo que el mercado en estos momentos es lo que más está presentando, en lo que más está presentando oportunidades. Es en las divisas. ¿Listo? Entonces habría que enfocar nuestra atención a las divisas. Esta semana, cuando hay una semana de tanto incremento como la que tuvimos hoy, donde pues el par es como el euro dólar, bueno, un segundo miro el kiwi porque no he visto el kiwi. Tal vez ha sido el único el que no le he prestado mucha atención. Bueno, el euro dólar, el dólar australiano, el kiwi, pues han estado tan, pero tan alcistas. Probablemente tengamos una semana de corrección la próxima semana. ¿Listo? Que de una vez les digo, la próxima semana cumplo años, entonces yo veré todos los regalos que le van a dar a su entrenador. Cumplo el jueves. Tendremos sesión, porque es el jueves 29 de mayo. Hola Elena, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, así es. A ver, lo importante, más que el apalancamiento, lo que te recomiendo es que bases tu apalancamiento en una gestión del riesgo. Entonces, por ejemplo, si tú arriesgas el 1% de tu cuenta, te apalancas con base en ese 1%. Eso puede ser un 31, puede ser un 51, puede ser un 71, ¿listo? Ya no importa, digamos, el apalancamiento. Lo único que importa ahí lo relevante es que te acomodes a un riesgo predeterminado. Estamos en zona de resistencia, donde en el pasado rebota fuertemente, 1, 2, 3, esta podría ser la cuarta vez, ¿listo? Entonces, si no es esta semana, tendríamos una semana, probablemente la próxima semana, activos cayendo fuertemente en correcciones de su tendencia principal, que para la mayoría son bajistas. Saludos, Eber, mi hermano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Por acá, saludando acá a nuestro amigo Eber. Bien, entonces, listo. ¿Qué más tenemos por acá? Si yo tuviera que escoger pares de divisas para operar, me enfocaría mucho en euro. Tal vez yo creo que va a ser uno de los más interesantes por ese múltiple techo en el marco diario. La verticalidad, basándonos claramente en parámetros técnicos. Yo sé que mañana es festivo, pero es el Día de la Asunción únicamente para Suiza, Holanda, son como tres países. Entonces, desde que no sea festividad en Alemania ni en Reino Unido, que son originalmente las bolsas que realmente tienen el movimiento poderoso de las divisas y de los índices, pues no creo que pase nada extraordinario. La libra, yo también la veo súper bajista, Cristian. Veo muy, muy bajista la libra. Y un saludo para acá, para Hanna. ¿Cómo estás? La libra se ve muy, muy bajista. El problema es que para mí ya hubo patrón, pero pues bueno, es que negociar esto en plena asiática no sé qué tan fácil hubiera sido. Un patrón acá en 15 minutos que incluso yo hubiera alcanzado una relación riesgo-beneficio de uno a uno, pero no lo sé. Muy buena pregunta, Carlos. Los patrones más certeros en 15 minutos. Muy buena pregunta. Entonces, dame un segundo. Con mucho gusto, Hanna. Entonces, dame un segundo. Te muestro los patrones, los mejores patrones para el marco de 15 minutos. Entonces, tenemos. Si es una compra mínimo mayor, ¿listo? Esto es lo que denominamos un HL, una corrección en precio, donde el activo rebota e inicia una tendencia nuevamente al sistema. Y el segundo, y tal vez el único que también consideraría como un patrón al sistema, sería la famosa formación en P. ¿Listo? Tendríamos una formación en P, donde se le traza una resistencia, puede ser de manera horizontal o de manera diagonal como línea de tendencia. Y en la ruptura, pues se confirma una entrada al sistema. Esto para patrones de compra en el marco de 15 minutos. Si en 15 minutos aparece una cola de techo, yo no la negocio. ¿Listo? Mejor dicho, puede que la negocie, pero no lo tomo como un patrón de ejecución. Es un patrón analítico más no de ejecución. Y en tendencia bajista, o si quiero buscar ventas, porque muchas veces puede estar la tendencia si simplemente quiero buscar ventas, pues el famoso, y tal vez mi preferido para ventas, el famoso LH, lower high, máximo menor. ¿Listo? Y también tendríamos entonces la famosa formación en B. Tenemos esos dos patrones, yo creo que son los únicos que yo negocio en el marco de 15 minutos. En una hora he negociado shakeouts, bullish sandwich, colas de techo, colas de piso, ¿vale? Muchas otras cosas que me permiten, pues, tener más claridad en el movimiento, pero porque son marcos, digamos, con un poco más de... que me permiten... que las fluctuaciones no me afecten tanto como lo es un marco de 15 minutos. En un marco de cuatro horas, incluso podría negociar un poco más, porque tengo más espacio en los movimientos. ¿Listo? Eso veo yo entonces en el mercado. La verdad, no hay mucho. No hay mucho... aparte de las divisas. El yen también me lo habían pedido. Un segundo ya lo reviso, y claro que sí, Marvin, ya nos vamos para el Standard & Poor's. Uf, bueno, el que haya comprado yen, este sí es que está fuerte, pues claramente estamos en sesión asiática, y que el yen es el que más mueve. Felicitaciones a los que compraron yen. Por acá, una cola de piso súper interesante, que se hubiera podido negociar algo así. Iría súper bien el que haya negociado esa cola de piso. Así es, Andrés, es el mismo banderín, la famosa Bull Flag, banderín nazista. Pues Martíncito, la nueva moneda. Eso, pues sí es cierto que el mundo se tiene que actualizar al tema del efectivo y demás, y que ya hay algunos países que es irrelevante usar efectivo. Sí. Pero también tiene que ver mucho con la crisis y el tema geopolítico entre, pues la lucha entre Trump y China, de que Trump acusa que China fue el que hizo ese virus y que quiere poner a Nanceres. Y bueno, todo digamos que es una lucha política, pero en confirmación de mercado, que afecte directo al mercado, pues creo que lo vaya a afectar mucho, al menos en el mercado tradicional. Tal vez afecte un poco las cripto, ¿cierto? Eso sí, digamos, podría ser el huevo de volatilidad, o el Bitcoin, Ethereum, bueno, y la verdad no las operó mucho. Entonces, ya en cuanto a saber exactamente qué podría pasar con el precio de la misma, pues no lo podría decir ya. Bien, acá un patrón, estoy viendo un patrón increíble, esta cola de piso que presentó el YEN, entonces, ¿quién por acá? Creo que Yuri, Yuri me dijiste que la estabas negociando, ¿cierto? El YEN. ¿Cómo lo negociaste? ¿En qué relación riesgo-beneficio vas? Todo pues claramente alineado. Yo creo que aquí es donde a la mayoría le interesa el marco de cuatro horas. ¿Sí? Si uno hubiera negociado, por ejemplo, el marco de cuatro horas, miren esta belleza de patrón mínimo mayor, primer HL, que puede tener una continuación alcista muy interesante. Ahora, lo que estoy viendo es que si el activo, a ver, desarrollo el mínimo mayor en diario, y si el activo rompe el 107.662, sería muy, pero muy alcista ese dólar contra YEN. Así que pendientes, hay que estar muy pendientes de este dólar contra YEN, porque puede ser un activo que para las próximas semanas nos traiga temas muy interesantes. No, Forex Edgar, no, esta es una SMA200. Eider, mira, entonces, te voy a poner un ejemplo. A ver, un segundito. Voy a sacar un activo cualquiera. Listo. Voy a ponerle una plantilla para que salga esto bien. Trazo un soporte, ejemplo acá. Le trazo una resistencia. Listo. Y sencillamente le doy clic derecho, plantilla, le doy en guardar plantilla. ¿Qué es esto? Ya, perdón, un segundo que se me abrió. Guardar plantilla. Le pones un nombre, yo la tengo guardada, plantilla Sebastián. Listo, la guardas, le das que sí. Te vas a otro, abres otra, otra pestaña, otro activo, no sé, digamos euro canadiense en el marco de diario. Le das a la plantilla, la cargas, y se te cargan ya las líneas en el nivel exacto donde las pusiste. Exactamente, Martincito, esa es la, esa sería la situación. Lo más probable es que afecte únicamente a las criptos y no directamente al mercado de divisas. Bien. Yo sé que acá en TICMIL no los tenemos, pero quiero que también le den, analicemos un poco qué está pasando con unos activos que tienen muy baja correlación con lo demás, que serían los activos, perdón, los bienes agrícolas. Listo. Entre ellos quiero que miremos por favor un momento el soybean o el frijol de soya. Estos, habíamos hablado en un webinar, si recuerdan, habíamos dicho que cuando el mercado está muy, muy agresivo en índices y en tollo, y en todo, perdón, soy bien investido. Pues, este tipo de activos que no guarda casi correlación, generalmente tienden a mostrar movimientos interesantes. Nos pregunta Andrés, ¿tú trazarías soportes para tal vez? Sí, en H4. Sí, Andrés, en H4 sí sería importante para 15 minutos, al menos para, no tanto como un soporte de identificación de rebote, sino como un soporte que marque fluidez. ¿Listo? Espero que sigan subiendo. Bueno, yo también espero lo mismo, Yuri. Un segundo, ya estoy acá abriendo el precio del frijol de soya. ¿Listo? Ya vamos a poner por acá el frijol de soya, porque claro, digamos que los commodities agrícolas pueden ser, ahora no los hemos revisado, simplemente puedo estar diciendo disparates, puede que esto también esté absolutamente loco, pero bueno, no lo sabemos, aún no. Vamos a ver, vamos a ver el contrato Z, es el contrato de junio para el frijol de soya. ¿Listo? Muchos, sé que muchos brokers lo tienen, lo que pasa es que también el spread en ese tipo de activos tiene que incrementar bastante, porque pues no son tan común negociarlos a través de CFD, sino de contratos futuros. Es como, yo creo que la bolsa de valores nació gracias a las coberturas en este tipo de productos, en bienes agrícolas. Pues de ahí nació la bolsa de derivados. Bien, tenemos al frijol de soya. ¿Listo? El contrato que vence en junio, este es el contrato futuro, Z indica que vence en junio. Vámonos entonces a la gráfica semanal, identificamos la tendencia general y empezamos a descomponer. Bien, en el marco semanal, pues claramente la tendencia semanal, la tendencia general, perdón, es absolutamente bajista. Miren que los movimientos han estado dentro de lo normal limpio. Una cola de pisó que funcionó muy bien como un posible indicador de finalización, en un nivel importante que podría ser un soporte, acá lo podemos marcar. Sí, podría ser interesante. Vámonos al marco diario, el marco más relevante para los operadores intradía. Ha estado muy, muy plano en el marco diario, pero pareciera que quiere tener esas colas, aunque ha estado muy quieto este activo, esta soya, generalmente cuando yo la negociaba, era un activo mucho más volátil. En estos momentos estoy viendo demasiada, pero demasiada lentitud. Miren esto, la verdad, pues, viendo que está tan lento y que lo único que ha tenido en movimiento es esta caída, creo que no sería un activo interesante para guardar o para interpretarlo como un refugio. Vamos a buscar otro que a mí me gusta mucho, que es el algodón. También me gustaba mucho operarlo. Este y el trigo. eran unos activos muy interesantes para negociar. Si es que Investing me carga, porque generalmente, a ver, no sé por qué no me aparece el contrato acá. Futuros de algodón. Listo. Vamos a ver entonces el algodón. Y les recomiendo, lo habíamos dicho en un webinar para los que no estuvieron, cuando uno quiere afinar un análisis técnico, la manera interpretativa de los gráficos, lo mejor es identificar activos que uno no revise muy constantemente. Listo. Por acá nos dice Dennis y yo vendiendo yen, neozelandés yen. Bueno, es que con este mercado, Yuri, perdón, Dennis, las cosas no están tan sencillas como para uno. Por acá nos dice, Facundo, creo que voy a comenzar a seguirte por GoToWebinar, se ve muy bien y sin delay. Ah, qué bueno, Facundo, súper bien. Y ahora yo paso el enlace, no prometo que no se me va a olvidar el enlace de GoToWebinar, para todos aquellos que se quieran conectar a la sesión de GoToWebinar, desde la próxima semana ya también me voy a poner la cámara directamente en GoToWebinar. Listo. tenemos acá el algodón, quitemos esta publicidad. Momento. Listo. Eso sí tiene unos movimientos súper interesantes, estamos viendo el marco de 15 minutos, pero ya de ahí uno puede partir a que el activo está presentando temas interesantes. Y en este tipo de activos uno también puede operar al marco de 15 minutos. Miren lo que tenemos en el control. Y quiero que lo analicemos ya directamente de forma más asertiva. Entonces, ya puedo trazar una línea de tendencia. Listo. Inclinación está perfecta. Esto casi se asemeja mucho a los 45 grados. Tenemos aparición de mínimos mayores. Uno, dos, dos, una pequeña formación en P, el activo está iniciando una microetapa alcista que podría continuar. Seguramente, si yo me voy a un marco semanal, la tendencia va a ser bajista. Bien. Y lo que estemos viendo es la presencia. Claro, esto es la fractalidad no falla. De un primer LH o máximo menor que pueda tener un desarrollo bajista. En lo que parece, porque la semana uno finaliza, una cola de pecho. Bien. Entonces, puedo manejar dos hipótesis. Puedo manejar una hipótesis alcista con base en lo que dice el marco diario, pero una hipótesis bajista con base en lo que dice el marco semanal. Entonces, en cuatro horas, pues tenemos ya una extensión de pivots. Uno, dos, tres. Este sería el cuarto, aunque este ya estuvo muy profundo. Esa extensión generalmente, vamos a ver. Yo no sé por qué nunca me acuerdo. ¿Cómo es que se ponen los indicadores acá? ¿Es en propiedades? Bueno, es que igual también está súper lento. Trump amenazó sacar las compañías de China de los índices americanos. Sí, eso lo había visto, Luis. Claramente eso sería, pues, el principio nuevamente de la famosa, guerra comercial que hemos tenido y que sumada al coronavirus, pues podría ser que todo cambie. De igual manera, para operar en 15 minutos tendría que ser en cuenta, claro que sí, para medir sobre compra y sobre venta. Así es, Andrés. Tendríamos que tener en cuenta la media móvil de 200. Hay que darle un poco más de espacio, es decir, la sobre compra y sobre venta en 15 minutos, pues, se puede prolongar más porque es un marco muy rápido de tiempo, pero hay que tenerla en cuenta. ¿Listo? Hay que tenerla en cuenta. Bien, miremoslo directamente en una hora, entonces, y con base en una hora, se puede listo. Como el semanal es un máximo menudo, y yo acá lo que tengo en una hora, es que el activo ya está teniendo fallos de mínimos mayores, y pareciera que empieza a ser máximos menores, máximos más bajos, al siguiente máximo menor, en el algodón, podríamos entonces plantearle un corto por acá, estoy cortando un poco acá el piso, un corto, se me fue el pulso, un corto por acá, y esperar un desarrollo muy bajista en el algodón. Miren que, según lo que veo en el gráfico, es un activo que se ha movido de manera muy limpia, sí, ha tenido algo de colas, pero pues todos los activos las han tenido. Yo creo que sería muy interesante para todos aquellos que pueden, tienen la oportunidad de negociar este tipo de commodities, les recomiendo que se, pues si tienen digamos, pueden asumir el riesgo y demás, si pueden operar en micronotes, o si pueden operar en lotes estándar, dependiendo del valor de su cuenta, lo hagan. Un saludo acá para Carol, buenas noches, ¿cómo estás? Por acá nos dice, el mercado nos está cobrando a todos, creo que eso ya lo habías dicho, y lo estoy leyendo hasta ahora, pero si el mercado ha estado fuerte, fuerte, fuerte. Listo, este es un commodity muy interesante, el algodón, listo, vamos a ver otro que me gusta bastante, que es el trigo. El trigo también lo negociaba, era uno de los que también me gustaban bastante, duros de trigo, y son muy interesantes, porque si ustedes leen la historia, de cómo nació la bolsa de derivados, cómo nació la CME, que es la Chicago Mercantile Exchange, la bolsa más grande de derivados del mundo, ubicada en Chicago, pues se dan cuenta que todo nació gracias a las coberturas, de aquellos productores de bienes agrícolas, ellos fueron finalmente quienes fundaron todo el tema de coberturas, y llegamos nosotros, podrían decir ellos, a dañar todo, que somos los especuladores, los que negociamos ya no con base en el hedging, sino simplemente en buscar una posibilidad, de encontrar una rentabilidad en los diferentes movimientos, en las diferentes fluctuaciones. Bien, activo absolutamente bajista, que corrigió muy bien en el marco diario, formando un, el segundo de las cosas, que sería el cuarto máximo menor, ya las posibilidades de negociación quedan, no tan claras, también está en una zona de soporte importante, en el marco semanal, a ver, en el marco semanal, sí, también se ve, se ve muy, muy bajista en el marco semanal, vamos a revisarlo en cuatro horas, me imagino que perdió, bueno, es que esa supervela de rango amplio, que ocurrió hace poco, digamos que cambia completamente el panorama, una hora, claro, eso lo cambia todo, me imagino el activo, no tengo acá, pero podría tener una etapa de sobreventa interesante, si la tuviera, lo que habría que buscar en el activo, entonces sería, la presencia de máximos menores, o formaciones, patrones de formación bajista, y esos patrones, sería muy interesante negociarlo, lo importante de esto, es que ustedes se acostumbren a hacer un análisis, en activos que no conozcan, por ejemplo, pueden buscar acciones, no sé ahorita qué acción puede estar, por ejemplo, vamos a ver esta acción, en esta yo tenía una hipótesis, apenas empezó todo esto, una hipótesis de negociación a largo plazo, una compañía de cruceps que se llama Cariba, por acá nos pregunta Marvin, la plataforma en la que realizas, cualquiera puede acceder a Investing, sí, así es Marvin, cualquiera puede acceder a Investing, es completamente gratuito, Carnival Corporation, listo, vamos a ver, porque en esta, yo creo que, no sé si han visto, pero en el tema fundamental, dicen que ya, cuando todo esto cese, ya la gente está incluso, sin antes saber cuándo finalice todo esto, ya la gente está reservando sus cupos, tanto para Disneyland Shanghai, como para los cruceros, entonces, listo, Avianca Holdings, bueno, ahora lo revisamos, aunque Avianca Holdings, pues ya se, se tocó, la acción está súper mal, pero, claro que sí, ahora la revisamos, Avianca Holdings, Carnival, vamos a ver esto, porque bueno, si Avianca la salva al gobierno, pues, ya, con intervención de gobierno, pues, todo puede subir, ¿qué tenemos por, bueno, Carnival, como podemos darnos cuenta, vamos al marco diario, identificamos, este tipo de activos, cuando yo digo una negociación a largo plazo, no me refiero a hacerla, yo, yo creería que, la forma más segura de hacer, así ya estoy en un día, la forma más segura de hacer esto, sería a través de, ya el mercado accionario directamente, listo, ¿qué opinas de Jets? ya la revisamos Luis, esta, claro, si ustedes se dan cuenta, pues, el precio pasó, rápidamente, a estar en 14 dólares con 15 centavos, si ustedes van a trazarlo en Fibonacci a esto, pues, probablemente les va a tocar el Stop Plus, porque es una negociación a largo plazo, a largo plazo, significa comprar la acción cruda, no la opción de la acción, no el CPD de la acción, ni siquiera el ETF, la acción cruda sin apalancamiento, es decir, una acción vale 14 dólares, yo digo, quiero comprar 30 acciones, pues, multiplicó 30 por 14, y eso me daría el precio de lo que esté invirtiendo las acciones, y simplemente me quedo con ellas hasta que las pueda vender, ¿cuánto puede tardar eso? puede tardar años, pero el retorno, por ejemplo, se estima que en recuperación vuelva a costar 51 dólares, si tengo, por ejemplo, un capital de 5, 10 mil dólares, podría entonces acceder, a ser socio de una gran compañía, que probablemente vaya a tener una recuperación interesante, listo, ya revisamos Jets, a ver, ¿qué tal? a mí esta me interesa mucho Carnival, por lo que sé, que pues las compañías, de cruceros, y en especial Carnival, pues tienen, ya tienen, los cupos separados, nos pregunta Martín, para entrar y el marco temporal, semanal diario, H4, H1, ejecutar, para entrar y el marco temporal, sería semanal diario, H4, H1, exactamente así, semanal diario, H4, H1, y ejecutar en 15 minutos Martín, muy bien, esa sería la forma, vamos a revisar acá, la acción de Jets, a ver si está presentando alguna, alineación, en ese contexto, a ver que tenemos acá, en Jets, si está súper similar, un precio también, en 13 dólares, si, podría ser una gran alternativa, mira que, bueno lo que pasa, es que la otra, la valorización, ya venía de 51, esta está en 32, pero, me parece muy, muy viable, una de las acciones, que más me interesa negociar, bueno, en las que, ya, esto si, ya estamos hablando de negociación, intradía, Lululemon, que es esta, yo creo que esta ha sido, una de mis favoritas, cuando tomé mi curso de acciones, Lululemon, Lululemon, Lululemon Athletic, acá apareció, fue una de las acciones, que más me gustaba, para identificar, los famosos, bull flags, o par, o triángulos alcistas, que funcionan, bastante bien, cuando uno está, negociando, acciones, porque, cuando rompen la resistencia, uno se va a un marco, como el de 5 minutos, sobre el de 15 minutos, y el movimiento en apertura, es una cosa hermosa, agrandamos esto, miren como, una acción, como la que estamos viendo, Lululemon, que pertenece, al Standard & Poor's 500, miren esto, está, está, máximos, cuál es la crisis, para Lululemon, ¿listo? Entonces, no solamente, es claro, compañías, como los cruceros, que tuvieron que cerrar, y que no tienen, en estos momentos, pues, absolutamente nada, les toca, efectivamente, le cae el precio, porque, pues, no hay nadie, pero, este tipo de compañías, son las que precisamente, muestran, por qué los índices americanos, y que nada, pues, si uno se va a Amazon, si se va a Google, y demás, se puede dar cuenta, que, son estas compañías, las que, precisamente, están haciendo, también, reforzando, el tema de la subida, de los índices. ¿Sabes de algún ETF, de 5G? No, ni idea, Luis, la verdad, de 5G, si estoy súper desactualizado. Mateo nos pregunta, por Western Union, claro que sí, vamos a revisarla. A veces, como que, no sé si es el internet, pero a veces, carga generalmente, en un despliegue, ahora toca buscarlo acá, WU, es el símbolo, Western Union, vamos a revisarla, entonces, es que no me acuerdo, ahorita, el símbolo, ZSF, a ver, un segundito, revisamos, por acá, lo ponemos en velas, quitamos todo esto, que es que investing, es el problema, que lo llena uno de anuncios, Western Union, cayó con gap, de 28, a 19, en una gran formación, en BNS, en marco diario, dame un segundo, lo revisamos en semanal, porque, me parece curioso, claro, ya está, esto, esto también podría tener, una, digamos que, ahora, en esta, la importancia sería, y yo creo que sería, muy, muy relevante, intentar negociarla, en este punto, fuerte de soporte, listo, si el activo, tocar ese punto, que ya lo vamos a revisar, el precio, sería más o menos, sí, como los 16,70, en esa zona, podría rebotar, fuertemente, la acción de Western Union, y sería muy interesante, yo creo que cuando esto, empiece a pasar, va a ser muy, pero muy chévere, Gillette, claro que sí, Luis, vamos a revisar, Gillette, bueno, los índices, depende, el DAX30, sí, te recomendaría, más 15 minutos, pero los estándarán, por sí, demás, por el tema del lotaje, te recomendaría, más de una hora, Marvin, claro que sí, acabo con, con, con Gillette, escribí mal, Gillette, o qué pasó, nada, 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 bueno, dame un segundo, mientras carga acá, revisamos, el estándarán Pulse 500, vámonos a ver, el S&P, compra o venta, quitemos un momento de esto, y le damos un análisis, bien profesional, a ver, te cuento, en el marco diario, está rompiendo, esta fuerte resistencia, pero aún no sabemos, si esto sea, un breakout failure, o si efectivamente, rompió, y quiera disparar, el precio al alza, factor importante, pues tenemos, la media móvil de 200, indica que perdió completamente, las sobreventas, pero en el marco semanal, pareciera, que no, puede seguir siendo bajista, ahora, en los marcos intradía, la sobrecompra, se hace cada vez mayor, listo, podemos ver que la sobrecompra, y la verticalidad, pues se hace mayor, y yo creo que los índices, se están moviendo más, por el tema fundamental, que por el tema técnico, y pues eso, digamos que, dificulta la situación, para los, la negociación intradía, yo creería, que el activo, a ver, vamos a un marco, de cuatro horas, el activo, si uno le traza, esta línea de tendencia, debería entonces, hacer lo que nos decía, rebotar en la misma, para posteriormente, medir a subir, es decir, necesitamos un retroceso, que pierda la sobrecompra, el alejamiento, de su SMA 200, y cuando lo haga, podríamos buscar compras, entonces, hay dos tipos de traders, el que interpreta, esta situación, como que puedo irme, a venderle, estándar a PURS, y el que simplemente, interpreta esto, como que tengo que esperar, a que el mercado, toque esa zona, para irme a comprar, ¿cuál vas a ser tú? pues eso ya depende, de tu estilo de negociación, en mi caso, lo que yo esperaría, sería el rebote, y la compra, si es que me garantiza, un patrón en esta zona, en una hora. Cristian, claro que sí, la manera, yo creo que estamos, precisamente ante los gráficos, perfectos para identificar, ese tipo de situaciones, si tú te vas al euro, en el marco de una hora, se puede observar claramente, que la distancia, entre la SMA 200, el promedio muy simple, de 200 observaciones, que está acá, y el nivel de precio, es bastante, ahora, ¿cómo la mido? ¿tengo algún indicador? ¿tengo algún, ciertos pips? no, simplemente de manera visual, y de manera, identifico, uno, verticalidad, y dos, cuánto, a ojo, se aleja, y yo a ojo, ya puedo decir, esto está demasiado sobrecomprado, si por ejemplo, estuviera por acá, yo diría, no hay sobrecompra, incluso acá, no hay sobrecompra, pero esta situación, ya representa, demasiada sobrecompra, la sobrecompra, que indica, que en cualquier momento, el activo, puede llegar a corregir, en este caso, a tener un retroceso, para buscar, acercarse, a su media móvil de 200, hay dos tipos de correcciones, las correcciones en tiempo, donde es la media móvil, la que se acerca, pero para que sea la media móvil, la que se acerque, el activo, entonces, tiene que entrar, en una lateralidad indefinida, que puede durar, muchas, pero muchas horas, o la segunda, y que sería mucho más interesante, es que el activo, corrija en precio, y que es más rápida, busque, la media móvil de 200. Modema Inc, el tema, si algo había escuchado, de Modema, a ver, a ver, a ver, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Modema Inc, a ver, si puede ser burbuja, con gusto, Cristian, Modema, 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 Modema Inc, ¿cuál es? ¿Cuál de todas es? ¿Esta? Me imagino que cotiza en franc, por cierto, ah, es que me dijiste Moderna, no Modema, 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 Modema Inc, ah, ya la encontré, qué pena contigo Andrés, estaba buscando otra cosa, eh, Nasdaq, vamos a revisarla, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Me imagino, claro, ya estoy tratando, como de especular el tema, y ya viendo el gráfico, incluso antes de verlo en velas, ya estoy identificando, el tema, vemos esto, velas, gráfico completo, a ver, de cotizar exactamente, nunca, nunca salió ese rango de los 20 dólares, alcanzó a llegar casi casi a los 86, en este momento está cotizando el 73. En una semana, miren cómo se ve, esto, así pasó con Spotify, era una de las acciones que, que también tuvo una, un incremento brutal, pues digamos que en este, en este tipo de situaciones, no se puede catalogar esto como una burbuja, ¿listo? se puede catalogar todavía como una burbuja, simplemente, pues claro, es especulación en cuanto a que la gente cree, que si claro, tienen la vacuna, pues se van a valor millonarios, y entonces la compañía va a costar, lo que vale a Amazon y demás, ¿listo? mRNA, muchas gracias, acá Luis nos daba el símbolo, mRNA, pero sí, digamos que la, pues la forma de negociar esto, técnicamente no está nada, nada, claro, porque claramente tenemos una super extensión en velas, donde pues el interés por comprar, y estos diferentes gaps, muestran que finalmente no es tanta la liquidez, sino simplemente que claro, salieron las noticias de esta posiblemente tenga la vacuna, entró la demanda, entraron a comprar, y pues simplemente, el precio subió por simples leyes económicas, pero, pues no es que haya una situación clara, de compra para el activo, ¿listo? pues a menos de que dijeran, no, si efectivamente, tenemos la vacuna, listo, y démosle una mirada al Bitcoin, aprovechando que estamos acá, vamos a ver el BTC, vamos a ver el futuro, vamos a ver, futuros de Bitcoin, CME, la Chicago Mercantile Exchange, futuro de las divisas, activos subyacentes, gráfico técnico, un segundito, a ver, que tenemos en BTC, que tenemos en BTC, lo que habíamos visto, en el marco diario, ha estado muy plano, no ha tenido casi movimiento, vamos a verlo en intradía, si se ve algo, super, super quieto, el Bitcoin, muy, muy quieto, tuvo pues esta supervera, de rango amplio, yo vuelvo, e insisto en la hipótesis, del marco semanal, que ya sería una negociación, un poco más, pues, a ver, como más llevada, al mediano o largo plazo, y es encontrar un patrón, de mínimo mayor, lo que pasa es que, como yo no opero, está activo y no lo conozco, no sé que tanto, formen esos patrones, ¿sí? Como yo no opero, constantemente, no sé si sea común, ver un mínimo mayor, en el marco semanal, según lo que veo, en el histórico, es que nunca ha hecho, un mínimo mayor, entonces, puede que nunca lo haga, ¿listo? Ya cada quien dirá, este patrón, por ejemplo, puede ser una P, sí, después de esa P, podría subir, pero hay que identificarlo, de acuerdo a la manera operativa, por eso es que, en el tema de Forex, y en cualquier mercado financiero, lo que uno tiene que hacer, no solamente es, claro, decir, ah, ya me aprendí todas las teorías, sino, empezar a practicarlas, porque con base en estas teorías, es que uno empieza, a decir, ah, ya entiendo que aquí puede aparecer, un mínimo mayor, con mucha más proyección, y esa proyección, es finalmente lo que nos ayuda, a deducir, lo que podría pasar con el mercado, de una manera mucho más acertada, listo, bueno, pues tenemos ya los pronósticos, entonces, eh, ya saben, démosle una mirada a esto, dólar australiano, que va cayendo súper bien, bien, el dólar australiano, yo creo que en este momento, ya se puede pasar, claramente, stop loss, break even, listo, voy a dejarlo ahí, siempre lo dejo con algo positivo, porque como pago rollover, entonces, me toca siempre garantizarlo, en caso de que se devuelva, y el canadiense, eh, con mucho menos fuerza, que el otro, aunque bueno, ya aquí había tenido algo de fuerza, pero se ve, muy interesante el ánimo, simplemente, pues esto, debería estar despegando, en la sesión europea, aún apenas estamos en asiática, entonces, eh, hay que esperar un poco, pero la fuerte, el fuerte nivel de soporte, y esto es una PEN semanal, se ve muy bien, listo, eh, por acá nos dice Facundo, que si rompe el banderín, vuela, si hiciera un mínimo mayor, pero viendo que no, no hace mínimo mayor, yo no negociaría, entonces, pues sí, pues podríamos buscar entonces, el banderín al cista, y eso podría ser una oportunidad, de negociación, miremos el YEN, a ver si ese sí continuó, ah, es que bueno, el YEN, el YEN, como lo de siempre, inicia una subida espectacular, y de un momento a otro, empiezan los activos, a retroceder, así está, así está el mercado, este es el YEN, es el claro ejemplo, del mercado que estamos teniendo, esta semana, señores, les mando un gran abrazo, nos vemos mañana, en una sesión, de preguntas y respuestas, listo, 7.30 pm, eh, ahora, les paso el link, listo, ya ahora se los dejo, en los comentarios, y el link de, de GoToWebinar, para todos aquellos, que quieran unirse, listo, más, voy a tratar de encontrarlo, por acá, siempre, 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 ya, acá lo tengo, acá lo tengo, Copy Invitation, listo, ahí se los dejo, señores, listo, ahí está, el link, link, listo, un saludo, un saludo para todos, nos vemos mañana, un gusto haber estado con ustedes, un placer, y esperemos que el mercado, entonces, por fin reaccione, de la manera en la que tendría que reaccionar, un abrazo para todos, adiós.